Muy buenas a todos, a todas, ¿qué tal? ¿cómo estáis? y bienvenidos a la manzana mordida un día más. En este vídeo voy a hablaros del iPhone SE. Voy a hacer una review, voy a intentar que no sea larga porque al final tampoco es un teléfono que creo que sea de interés mayoritario para el público de este canal que siempre intenta buscar lo último en iPhone, pero voy a resaltar los puntos más importantes que tenéis que tener en cuenta, etcétera. A ver, antes que nada deciros que la gente de Rhinosil está colaborando con nosotros y nos ha mandado unas fundas, un ejemplo de las que podéis comprar, hay varias, a donde elegir en su página web. Unas fundas que encajan perfectamente con la estética de este teléfono, que protegen, que ese es el principal fin, pero que yo os animo a que bueno, pues si os gustan o directamente queréis conocer un poquito más sobre su catálogo visitéis el enlace que os voy a dejar en la descripción, que es la página web de ellos, donde vais a poder ver pues no sólo las fundas o los accesorios de personalización o protección que venden para los iPhone, también para cualquier otro teléfono. Y ojo, porque nos han dado un código de descuento, un cupón con un 20% de descuento que si lo canjeas a la hora de realizar la compra, pues eso que te ahorras. Así que venga, vamos con el vídeo. A ver, lo primero de todo es que este teléfono, lo primero que vas a notar al sacarlo de la caja si eres un usuario, pues que más o menos vas a la última con Apple, es que es un teléfono que tiene un diseño antiguo. Y eso es innegable, es un diseño antiguo. Lo que pasa es que como todo, pues al final está el dilema de si te dan un diseño actual, pues seguramente te tienen que encarecer el producto. Y una forma de que Apple os pueda vender este teléfono a 399 dólares o 489 euros, pues es el hecho de tener o poder reciclar piezas que ya tiene, del iPhone 8 que ya no vendía. Entonces, pues bueno, esta es una de las razones. A ver, está en tres colores, blanco, negro y rojo. A mí el rojo me gusta mucho. Cambios que vamos notando es que, por ejemplo, han adaptado la ubicación del logo de la manzana a la parte central de la parte trasera, como ya hemos visto en los iPhone 11 y 11 Pro y poco más, la verdad. Luego por la parte frontal tenemos los dos marcos característicos que durante tanto tiempo hemos tenido con el Touch ID. No tenemos Face ID, pero hay que decir que el Touch ID funciona perfecto. Así que no creo que sea una carencia el no tener Face ID porque al final esto va a cuestión de gustos. Hay gente incluso que a día de hoy, incluso teniendo el Face ID, sigue echando en falta el Touch ID. A ver, la pantalla es una pantalla LCD. Es una pantalla pequeña en los tiempos en los que estamos, pero no obstante no se ve mal. Yo creo que ahora mismo hay que decir, Apple con sus pantallas, sean OLED o sean LCD, ha hecho siempre un trabajo de calibración tremendo. Y sí que es verdad que yo viniendo de un iPhone 11 Pro Max puedo notar ciertas diferencias, es verdad y es evidente. Pero para el uso principal, que va a ser el público potencial que pueda comprar este teléfono, que es una de las cosas que hay que valorar, pues yo creo que no creo que se pongan súper exigentes para decir y querer una calidad OLED en un dispositivo que no vale más de 500 euros. No obstante, repito, para ver vídeos en YouTube, para ver los típicos vídeos que te van a mandar por WhatsApp, para ver los vídeos de Twitter, de Facebook, etcétera, más que suficiente. No obstante, hay que decir que no lo he podido probar en exteriores, por eso de ver qué tal el nivel de brillo, llega a 625 nits máximos, bueno, no he podido salir por razones evidentes de confinamiento, pero yo creo que si se comporta más o menos como se comportaba el iPhone 8, yo me acuerdo de las largas temporadas que hemos tenido jugando Pokémon Go en las calles en esas épocas, yo creo que va a rendir muy bien. Tiene certificación IP67 y lo más importante, el chip A13 Bionic en su interior. Un chip A13 que como es evidente, al ser el último que ahora mismo tenemos en el mercado, el que tienen los iPhone 11 y iPhone 11 Pro, hace que este teléfono se mueva de maravilla. No vas a tener ningún tipo de ralentización a la hora de mover juegos, mover aplicaciones y además va a hacer que le cueste menos mover el sistema operativo, por lo tanto el consumo de energía pues va a ser menor que si tuviera un procesador un poquito más viejo, eso es evidente. Ahora bien, claro, el otro hándicap que tiene, la batería, 1821 mAh. Al igual que tenemos un muy buen procesador, la batería es muy justita sobre el papel. Y en el caso práctico, ¿en qué se traduce? Bueno, en mi caso se ha traducido en una autonomía que le cuesta llegar al día. Ahora, en mi caso, ¿vale? No digo que no pueda llegar en el caso de la mayor parte de los usuarios, yo le he metido caña, he estado haciendo FaceTime, he estado haciendo mensajería por Telegram, he estado viendo muchos vídeos en YouTube. Es decir, quizás también es cierto que en esta época de confinamiento usamos más el teléfono que cuando a lo mejor pudiéramos salir y estamos más socializando y no tan pendientes del móvil. Así que, bueno, yo creo que le puedo dar un aprobado justito a este teléfono en cuanto a autonomía para mi uso personal. Pero insisto, y esto yo creo que hay que recordarlo en cada momento del vídeo, o al menos que lo tengáis presente, que el público potencial que puede comprar a día de hoy este teléfono es público, que para ellos el iPhone, o en sí, el teléfono no es una prioridad a la hora de poner una escala de valores en lo que se gastaría en el dinero. A lo mejor tienen otras prioridades, otras necesidades, y para ellos, pues, no es vital tener lo último de lo último, la última tecnología, una autonomía que te dure dos días, a ver, que si te la dan perfecto, pero que si no, tampoco es el fin del mundo. Es decir, al final mucha gente va a preguntar a un sobrino, a un familiar, a un amigo, oye, por menos de 500 euros, ¿qué teléfono me aconsejas? Y a pesar de lo que puedan decirte, te pueden decir Xiaomi, Realme, te pueden decir muchas marcas, pero yo creo que a día de hoy el teléfono más compensado por ese precio y que más durabilidad va a tener para ese tipo de personas que es lo que están esperando que les digas, es el iPhone. Porque sí, una persona que te pregunta eso, es una persona que ya de entrada, pues no tiene los conocimientos suficientes para saber filtrar e identificar lo que cree que le puede durar más en el tiempo. Y siendo honestos, con este procesador A13 Bionic, ya te garantiza mínimo cinco años de actualizaciones de software, lo cual te garantiza a la vez la misma vida que va a tener el usuario que hoy en día tenga un iPhone 11 Pro. Creo que eso es un punto determinante. Además, yo creo que no es pecar de fanboy si digo esto, el servicio postventa que tiene Apple es muy bueno para una persona que, bueno, pues no quiera tener quebraderos de cabeza o gastarse el dinero ahora y tener que gastarse otra vez el dinero dentro de dos o tres años porque el iPhone ha muerto definitivamente, pues yo creo que es un dinero muy bien invertido. Tema de cámara, que es también un punto poco criticable, ¿no? Por mucha gente. El hecho de que solo tenga una única cámara, en los tiempos en los que ya hay fabricantes que te venden tres o cuatro cámaras. A ver, es el mejor sistema de cámara única del mercado y lo he podido comprobar, al menos por las fotos que he podido hacer yo en el interior. Os estaré poniendo alguna, pero muy limitada, o sea, me vais a disculpar. Cuando haya posibilidades de salir, pues supongo que podré hacer más fotos, pero bueno, estas fotografías que puede hacer este iPhone son prácticamente al mismo nivel que las que vas a poder hacer con el iPhone 11 o iPhone 11 Pro con su cámara gran angular. Punto. Así se resume y esa es la conclusión a la que he podido llegar. Es un teléfono con una calidad fotográfica tremenda, beneficiado por el tratamiento de software que tiene la 13 Bionic. Todos los procesos de la inteligencia artificial, de Machine Learning, el Neural Engine, todo ayuda a que el procesador haga su trabajo mucho más rápido y pueda disfrutar su cámara de todos los tratamientos de color, de brillo, de sombras que ejecuta en las fotografías. Sí que es cierto que no es compatible con el modo noche, pero eso no es problema del procesador, es problema en este caso de no tener más de una cámara. El modo noche en Apple funciona de la siguiente forma. Una de las cámaras del iPhone te muestra una previsualización de cómo está la fotografía en ese momento y la otra cámara realiza diferentes fotografías en diferentes niveles de exposición para luego hacer una combinación en el procesador y darte el resultado final. Cada fabricante, cada aplicación ejecuta el modo noche como cree conveniente. Apple desde el primer momento lo ha ejecutado así. Sí que es verdad que esto hace porque, por ejemplo, este iPhone no se puede haber beneficiado de la configuración para el modo noche. No obstante, hay que decir también que Neuralcam es una aplicación que está en la App Store y que funciona muy bien. Os estaré poniendo alguna fotografía que he hecho con Neuralcam, una app de la que ya os hablo en su día y que, desde luego, pues va a solventar, yo creo, las necesidades puntuales que vamos a tener a la hora de hacer una foto con poca luz. A nivel de grabación de vídeo, este iPhone es capaz de grabar vídeo en 4k hasta 60 fotogramas por segundo. Sí que es cierto, también, que no es aconsejable abusar de esto porque la autonomía se va a ir al garete. Pero bueno, al final, todo se resume en que estamos ante un iPhone muy equilibrado, un iPhone que yo creo sinceramente que puedo recomendar a cualquier familiar o cualquier amigo que no quiera gastarse mucho dinero en un teléfono y ahora mismo yo creo que no hay ningún competidor en el mercado que compita en durabilidad y yo creo en calidad-precio con este iPhone. Que sí, el hándicap es que se vea antiguo, eso es verdad, en eso estamos todos de acuerdo, pero yo creo que con este precio un iPhone y con el tiempo que te va a dar este iPhone, yo creo que ahora mismo es muy difícil encontrar algo igual de equilibrado o con las mismas garantías en la competencia. Que luego ya está la cosa de, ya, pero es que por 100 euros más me compro... No, no, vale, sí, está claro, por 100 euros más yo recomendaría un iPhone 10R, está claro. Estoy hablando en este precio o menos. Ahora mismo, la única empresa que se me ocurre que te pueda al menos garantizar lo de las actualizaciones es Google, pero incluso Google no te garantiza cinco o seis años de actualizaciones de software. Entonces, bueno, yo creo que aquí Apple tiene una gran baza y creo que esta va a ser una de las principales claves que va a hacer que venda muchísimo este iPhone, a pesar de todas las críticas que pueda recibir también. Y creo que al César López del César. Que nos hubiera gustado algo más moderno, sí, pero al final no se puede tener todo. Así que nada, yo este iPhone por supuesto no se lo aconsejo a la gente que le gusta ir a la teléfono más actuales o la gente que ya tiene el iPhone 10 incluso, porque va a notar un paso hacia atrás en cuanto lo tenga en su mano, pero para toda esa gente que todavía... Mira, por ejemplo, mi suegra tiene el iPhone 6S y va a comprarse este. Bueno, es un claro ejemplo de personas a las que se lo aconsejo. Gente que para ellos, oye, el teléfono pues es una cosa que viene bien, tal, pero que tampoco es para... ¿me entendéis? Y ese es el público al que se quiere dirigir a Apple con esto. Hay que hacer este movimiento, pero más vale tarde que nunca. Por supuesto, amantes de iOS, este es vuestro teléfono, si no queréis gastaros mucho y queréis ir entrando poquito a poco al mundo de los iPhone. Así que nada, yo en su conjunto, este iPhone le voy a dar un 9. Le voy a dar un 9. Le voy a quitar un punto porque esperaba que a lo mejor la autonomía fuera un poquito mayor, ¿vale? Porque bueno, incluso yo creo que para las personas no tan exigentes van a tener que estar pasando por el cargador todos los días, que también para el que lo ponga por las noches a cargar, pues tampoco creo que sea un problema, pero como tengas un día un poco ajetreado y estés muy atento al móvil, vas a tener que tener una powerbank. Y ya está. Y es que no le puedo quitar de otro lado, que se ve viejo, pero es que es injusto. Es injusto decir eso. Es injusto decir eso porque entonces no valdría lo que vale. Así que ahí queda mi análisis. En fin, soy igual de sincero que el día del Magic Keyboard y todos me felicitabais porque, entre comillas, fui más crítico que otros canales. Aquí, pues es que honestamente, tampoco es criticar por criticar. Cuando no hay que criticar, pues no se critica. Así que nada, aquí tenéis iPhone SE, un iPhone SE que, por cierto, pues sortearemos entre nuestros suscriptores VIP, los que llevan ya más de un año con nosotros en forma de premio, ¿no? De agradecimiento. Así que nada, que me digáis en los comentarios qué os ha parecido el vídeo y no me alargo más. Espero que os ayude y nos vemos en próximos aquí en La Manzana Mordida porque ya sabéis que yo soy Fernando y prometo hacerlo.